¡Suscríbete al canal! 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 El amigo Rock DeVoe, el pupilo de Robert Bell con Forest Boy, ganó debutando en un medio inclement de 40.000, lo subieron a este grupo en su última presentación, no deslució, arribó tercero a dos cuerpos y trabajó cuatro flores en 48-4. La única duda que tengo es que va por el puesto número uno, en la carrera anterior iba por el puesto de afuera o iba por el puesto de adentro, esperemos que la yoqueta Forest Boy pueda solventar y tratar de ganar con este callo Rock DeVoe. Y en tercer término, el número once, el empal After Five, el pupilo de Wesley Ward con Víctor Carrasco, viene corriendo en grupos superiores, es cierto, trabajó bastante bien, primera vez en esta pista, fue castrado luego de su última competencia, va a aparecer, es el favorito del Moneyline, pero yo quiero verlo en este grupo y lo damos como tercera marca, 3-1-11 en la sexta competencia. Antepenúltima de la tarde, séptima de hoy, starter de 25.000, caballos de tres y más años, seis furlones, 1.200 metros en tierra, me quedo en primer término con Southside Suite, el de Jimmy Inés con Jaime Rodríguez, segundo a cuerpo y medio en su última presentación en este mismo grupo, reapareciendo, caballo que tiene velocidad, ya corrió en esta pista del aro del par y me gusta para llevarse el triunfo. Su máximo rival, Billings Gay, el de Michael Gorham con Charlie Márquez, en su penúltima rompió el Moneyline en 25.000, un reclamo de 25.000, luego lo subieron en starter de 32.000 y arribó tercero a solamente tres cuerpos, luciendo bastante bien, ahora baja uno de 25.000, puesto uno, si supera el puesto de partida estará metido 1-2 en los últimos metros y como tercera marca el número seis, Claire Humor, el de Brittany Russell con Jevian Toledo, un caballo que en su última fracasó subido de grupo, lo hizo en Belmont Park, pasa la pista del aro del par, muy bien trabajado, buen puesto, de partida, yo creo que con la bajada del grupo y de correr en Belmont, ahora en Laurel, pudiera estar destacándose y estar metido en la pelea. 4-1-6 en la séptima competencia. Pasamos al octavo, optional claiming por 32.000 dólares para yeguas de tres y más años, cinco y medio furonales en la grama, me quedo en primer término con Miss Mayores, la pupila de Michael Merriman con Jevian Toledo, viene a arribar segundo a un medio cuerpo en su última presentación en este mismo grupo, va a correr de atrás, lo hace muy bien en la distancia, de 3-2 con un segundo, vendrá atropellando con mucha fuerza, para mí debe ser la ganadora. Para su enemiga, la número 9, la lleva Roselba, la pupila de Rory Houston con la yoqueta Ferri Pettersson, viene de ganar en su última competencia un stakes en Belmont Park, trabajó bastante bien, tiene velocidad, buen puesto de partida, luces para estar decidiendo. Y mi tercer rival la llevó a Hydra, buscando una sorpresa, la pupila de Kelly Ruley con Michael Sánchez, este llegó a venir a arribar quinto de 17 cuerpos, pero lo hizo en la tierra, regresa a la grama de Lauro El Paro, donde tiene dos terceros lugares en dos actuaciones, este llegó, pudiera partir ahí bastante cerca de la punta y en la entrada a la recta final tratar de pasar para ganar y sorprender. Así que 2-9-7 en la octava competencia y pasamos a la última de la tarde, Made in Special Away por 46 mil dólares para Potros de dos años, una milla y un 16 a 2 mil 700 metros en la grama. Me quedo en primer término con el número 6 con Sultan, el de Michael Trombeta con Julián Pimentel, debutó en milla, arribó segundo a seis cuerpos en excelente debut, trabajó tres funciones en 38-1, va a la segunda salida, Trombeta es mejor a la segunda salida que cuando debuta, este caballo debería ser el lógico de ganarse, sin embargo lo acompañamos por ser última competencia con Amarillo, el número 9, el de Michael Matt con Raúl Mena, tercero 11 cuerpos y medio en su debut en Delaware Park, eso lo hizo en una milla 70 yarda, trabajó bastante bien, buen puesto de partida, atropellará con fuerza y en tercer término Shake and Lose, el de Hamilton Smith con Horacio Caramanos, la velocidad de la competencia, primera vez que va a correr en la pista de grama, es cierto, pero este caballo no lo ha hecho mal, tiene un segundo y un tercero en el grupo, así que cuidado con el 6-9-5 en la novena carrera. Muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronóstico de Lauro del Par, recuerden que hay nueve competencias comenzando a las 12 y 40, hay nueve también en Gostring Park comenzando a las 12 y 50 y en Santanita Park hay nueve competencias comenzando a las 4 en punto de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos que ya venimos con mucho más a través de Ipica TV.